Poseidón de Acá, bajo el registro ACPH número 1581, nace el 24 de marzo del 2016 de color Alassane, con 53 meses de edad a la fecha, su criador y propietario Héctor Bienvenido Cordero Santana y bajo el manejo de Alberto Santana. Poseidón es hijo de arrogante de Kent e Indiana Tercera. Diana Tercera es una hija del 86 del 1. El 86 del 1 es un hijo de la 36.080, en la 330, 84 del Central Romana. Por vía materna, Diana Tercera es hija de princesa, que es hija de ejemplar del Central Romana, en una yegua de Don Quimito Soto. Su padre, arrogante de Kent, es hijo de Kentucky en La Loba. Kentucky es hijo de Centurión en La Chevrolet. Centurión es hijo de Fido en La Gaviota, mientras que la Chevrolet es hija del Cojo de Vido en La Mora de Julio Catana. Por vía materna, la Loba es hija del 86 del 1 en La Cheva. La Cheva es hija del caballo de Sergio el Vaquero en La Alassana Vieja. A sus dos años entra a las pistas donde ha tenido una excelente participación. Feria Agropecuaria Nacional Santo Domingo 2018, segundo lugar Bellas Formas. A ganar en noviembre 2018, primer lugar Bellas Formas, Gran Campeón Bellas Formas, primer lugar Funcional, Reserva Gran Campeón Funcional. Feria Agropecuaria Nacional Santo Domingo 2019, primer lugar Bellas Formas, Gran Campeón Bellas Formas y segundo lugar Funcional. Freia Agropecuaria Nacional Quedaron después de hacer un análisis dos caballos para nosotros. Con características, concibe su color, la fortaleza, sus miembros, sus buenos, saplomos, sus líneas, dorsales, características buenas en un reproductor y comunes en los dos caballos. ¿Dónde encontramos algunas diferencias? Hay un cuello ligeramente más corto que el otro cuello y por lo tanto eso hace que la intención del queso un poco más largo sea mejor en su cuello y también en su pecho. Y si miramos las algas, también hay una alga mejor conformada que la otra. Siendo dos caballos de puntaje muy cercanos el uno al otro. El campeón joven de los caballos higüeyanos de esta nacional es el caballo número 21 y el campeón reservado es el caballo número 10. El gran campeón joven, Bellas Formas, Pasto de Higüeyano, el ejemplar marchado con el número 25, José Hidón de Maca. El campeón joven de los caballos de la ciudad es el caballo número 18. Agari Agosto 2019, primer lugar Bellas Formas Competencia de Paso y Goyano El Seibo Febrero 2020, primer lugar Bellas Formas, Gran Campeón Bellas Formas, primer lugar Funcional y Reserva Gran Campeón Funcional Como reproductor actualmente posee nueve hijos ya nacidos entre los que se encuentran, Aura de Poseidón nací del 5 de agosto de 2019 color moro Trueno de Poseidón, nacido el 16 de octubre de 2019 color vermel Perseo de Poseidón, nacido el 19 de abril de 2020 color alazán Anaconda de Poseidón, nacida el 19 de abril de 2020 color zayna Pandora de Poseidón, nacida el 7 de marzo de 2020 color vermel Atenas de Poseidón, nacida el 20 de junio de 2020 color negro La número 8 de Poseidón, nacida el 20 de julio de 2020 Su última cría hasta la fecha nacida, el 11 de agosto de 2020 La número 8 de Poseidón, nacida el 20 de julio de 2020 color vermel La número 8 de Poseidón, nacida el 20 de julio de 2020 color vermel Sin dudas, un ejemplar joven con una carrera exitosa a su corta edad Que nos deleita en cada presentación con su elegancia y fortaleza Saludos para Alberto Santana, Alexander Cayetano, Baveque Internacional, Ulises Nina, Bernardo Morales y Mercedes Hubiera Si te ha gustado este video, por favor me agradecerías con tu like y compartiéndolo con tus amigos Gracias por ver el video, por favor meDesde Colombia ¡Gracias por ver el video!